Música Buenas tardes Arequipa, nos encontramos en el hermoso Mirador de Caima, apreciando el hermoso Valle de Chilina. Teresita, ¿cómo estás? Feliz Miguelito de estar aquí en el hermoso pueblo de Caima, estamos muy felices de haber venido aquí porque tenemos algo que hacer Miguelito, ¿a dónde nos vamos a dirigir? Creo que vamos a comer riquísimo en el restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina. Estamos a pocos pasos del restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina y en estos momentos nos vamos a dirigir allá para así conocer un poquito más de la comida, de las bebidas que este ofrece, ¿verdad Miguelito? Claro que sí, las ofertas que nos ofrece este muy buen restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina. Nos vamos. El restaurante que tiene una súper oferta, vamos a verla. Vamos a conocerla. Para funcionarla de una vez, vamos, vamos, vamos. Vamos. Música Hola amigos de Arequipa, ¿qué tal? Nos encontramos en el restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina y me encuentro acá con Dor Walter Barriga, el propietario del restaurante, el mejor restaurante de Caima, ¿verdad Don Walter? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gusto de saludarlo el día de hoy. Qué gusto, qué gusto viniendonos a visitar acá por nuestro restaurante El Mirador de Chilina, que está ubicado, valga en verdad, como has dicho, en el tradicional distrito de Caima, específicamente de la comisaría de Asequialta, media cuadra más arriba con una excelente vista al Valle de Chilina. Es lo que podemos observar, ¿verdad? Nos encontramos en el tercer nivel del restaurante, que es un nivel maravilloso, donde podemos observar toda la campiña, ¿verdad? De Chilina, que es maravillosa para el gusto del cliente. Así es, así es, nos encontramos en el último nivel, ¿no? Comenzando de la parte de arriba, que tenemos un salón, pues después viene otro segundo ambiente, que es un segundo salón, y este tercer ambiente, que es de área verde, con una espectacular vista del Valle de Chilina, para que disfruten de una zona netamente ecológica. Y aparte, don Walter, de comer rico aquí, aparte de eso, también podemos relajarnos junto con esta maravillosa vista. Así es, así es, una excelente vista, fuera del bullicio de la ciudad, ¿no? Ahora, en esta semana de la convención minera que tenemos, invitamos a toda la gente extranjera. Claro, los invito, ¿no? A toda la lindísima gente extranjera, de Argentina, Chile, Ecuador, que han venido a visitar nuestra querida tierra arequipa, que vengan a deleitar, los invito acá. Claro, qué mejor que vengan acá a disfrutar de esta excelente vista panorámica del Valle de Chilina. Claro que sí, y también ahora que estamos aquí con estos riquísimos platos, quiero que me cuente, ¿qué nos está presentando el día de hoy, para que así los amigos de la convención minera se vengan en mancha aquí a comer rico? Bueno, estamos presentando, pues, ¿no?, este excelente plato que está acá, lo tenemos acá, por ejemplo, mire, la promoción de la semana. Ah, ya, sí, me cuentan que esta es la promoción de la semana, cuéntenos, a ver, ¿qué consta esta promoción? La promoción de la semana ahora, en el Día de la Juventud, tenemos esta chuleta de cerdo, su pastel de papa, un rocoto relleno y su zarza criolla. Esta es una promoción que hemos sacado de esta semana hasta el día sábado por el precio de 22 soles. Es una excelente promoción para que vengan a deleitar, a disfrutar en esta semana, como vuelvo a repetir, por el Día de la Juventud y también por la convención minera. Claro, por nuestro día, por el Día de la Juventud, el plato solamente cuesta 22 soles nada más y consta de una riquísima chuleta, de chanchito, ¿verdad?, un pastelito de papa, rocoto relleno y lo que nunca falta, la ensaladita, ¿verdad?, su zarza criolla que estamos acostumbrados a comer aquí. Y yo lo veo delicioso. Y por aquí también tenemos otro platito, don Walter, cuéntenos. Claro, por ejemplo, este plato que está acá es una chuleta de res, su porción de papa frita, su ensalada de legumbres, su chorizo. Ese es otro plato que lo tenemos, ¿no? Una salsita por ahí. Así el chimichurri. Me encanta el chimichurri. Me encanta el chimichurri. Y me cuentan, don Walter, que estos platos han salido preparados y han sido preparados en una cocina muy especial que usted nos ha traído desde Brasil. Cuéntenos un poquito de esa cocina para que así la gente sepa que aquí se come sano. Ah, ya, sí, esto. Es una cocina importada que nos ha llegado de Brasil. Ya está trabajando muy buen tiempo acá en nuestra cocina. Y es una parrilla eléctrica. Es una parrilla y a la vez es una plancha eléctrica. Entonces, con esta parrilla eléctrica es una parrilla que tiene cero contaminación, fácil de manipular, de bastante higiene, limpieza. Entonces, trabajamos todo lo que es en lo que es ahí. Trabajamos todo lo que son parrillas y bistec, ¿no? Entonces, se trabaja muy bien. Es netamente ecológica, es rápida y, como ustedes pueden apreciar, los platos que son a la parrilla, ¿no? No trabajamos con carbón. Pura parrilla. Lo mejor de todo, don Walter, es que es ecológica, ¿verdad? Y apoyamos al medio ambiente también con esta parrilla, con esta cocina que usted ha innovado. Así es, apoyamos al medio ambiente porque es netamente natural, netamente ecológica, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, si tú puedes observar allá la porción de papas fritas, también tenemos una freidora para las papas fritas, lo que es eléctrica también. Tiene su termostato, saca la papa completamente sana, el aceite no se quema y es también netamente ecológica y es eléctrica. Y lo que puedo ver es que no salen las papitas como en otros lugares grasoso, ¿verdad? Sale bien, se nota clarito que está crocante y sobre todo delicioso. Y gracias a esas cocinas ecológicas que don Walter nos ha traído desde Brasil, que ayudan también al medio ambiente acá en la ciudad de Arequipa. Es muy importante, ¿no? Colaborar con el medio ambiente, con usted como restaurante, como dueño, como propietario. Ahora, otra cosita, don Walter, cuénteme usted, ¿qué días están atendiendo para que nuestros amigos de la Convención Minera vengan a visitarlo? Bueno, nuestra atención es todos los días, todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde está abierto nuestro establecimiento, nuestra empresa, nuestro restaurante, El Mirador de Chilina para atención al público. Aparte de parrillitas que tenemos aquí, ofrecen distintos platos, como por ejemplo, ¿cuáles? Para que también lo sepan. Claro, nuestros platos, por ejemplo, tenemos la comida criolla, una comida netamente arequipeña, ¿no? En lo que son sopas tenemos pues el tradicional chaque hoy día lunes, martes el chairo, miércoles la chuchoca, jueves el menestrón, viernes el chupe de camarón, el sábado tenemos el puchero, el domingo el pebre de lomos, ¿no? Y en lo que son también platos extras se tiene pues lo que son los chicharrones de chancho, el rocoto relleno, tenemos los cuyes, chicharrón de cuy, tenemos amplia variedad, todo lo que son los americanos, los tradicionales americanos, ¿no? A base de su estofado, su picante de camarón, su locro, su sarsita, su sarsita, su torrejita de verduras. Entonces tenemos todo lo que es comida netamente arequipeña tradicional. Y ya sabemos que aquí en el restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina no solamente ofrecen parrilladas sino también como lo dijo don Walter, la comida netamente arequipeña como buen arequipeño que es usted, ¿verdad don Waltercito? Así es. Ah, ya, muy bien. Entonces ahora sí don Walter nos va a decir la dirección exacta para que todos se vengan aquí a comer rico, no solo las parrillas sino también un riquísimo rocoto relleno o un chicharróncito. Don Walter, ubicación exacta por favor. Nuestro restaurante está ubicado en el tradicional distrito de Caima. Usted sube por la zona de Carmen Alto, va a llegar a la comisaría de Acequialta y de la comisaría de Acequialta media cuadra más arriba está el restaurante ecoturístico El Mirador de Chilina. Muy bien, no se pierdan esta oportunidad de venir a comer esta rica promoción a solo 22 soles, ¿verdad? 22 soles. Así que vengan todos en familia este fin de semana y todos los fines de semana también a disfrutar aquí de este hermoso mirador y vista al Valle de Chilina. Don Walter, un brindis por El Mirador de Chilina y para que se venga toda la gente aquí a disfrutar esta riquísima comida. Gracias, gracias. Los espero a todo el público local, nacional y extranjero que venga a disfrutar de esta excelente vista panorámica del Valle de Chilina. Los esperamos a todos. Salud. Salud.